Voy a seguir. Atención a la redacción del grupo Hilando Fino. Y de sin corta pisa, que es la integración de una labor patriótica. Atención porque los próximos días, el próximo escándalo de corrupción que estallará será en la oficina metropolitana de servicios de autobuses Sonsa. Manuel Rivas. Mire, le voy a dar dos datos, por ejemplo. Vamos a ver. Dos, como usted dice, reveladores. Pero ya en los próximos días ustedes verán. Vamos a ver. ¿En qué se encadena esto? Dos revelaciones. Por ejemplo, a nosotros nos consta de que hay unidades de la ONSA en manos de particulares. ¿Por qué eso es grave? Ah. ¿No le dijes atención? Están sustrayendo, dilapidando los recursos de la ONSA en manos de particulares. Otro elemento, la reconstrucción de unidades. Han hecho millonarios a tres suplidores. Un vehículo que se puede importar es 650 mil pesos. Mutilan los chasis y tenemos datos concretos y estamos esperando otros, pero tenemos datos concretos, informaciones concretas. Así que también hay corrupción en la ONSA. Oigan, mutilan los chasis, reconstruyen una unidad que importada costaría 650 mil pesos y en la reconstrucción se gastan 2 millones 800 mil pesos. ¿Qué diablos es esto? ¿Pero y entonces? Bueno, sencillo. ¿Se parece a Punta Catalina? Habrá. Que uno lo hacía 900 y costó 2.100 y pico de millones. Oigan, averiguaremos, chequearemos, si él no cuenta, Manuel Rivas, con la protección del PEPCA y de Andilo Medina y de Montalvo. Bueno, entonces, si no cuenta con esa protección, nosotros estaremos en el PEPCA en cualquier momento. Ahora, si cuenta con la protección, esperaremos el momento oportuno. Pero lo lógico es que si hay corrupción, no debería contar con el apoyo del presidente. No debería, digo yo. ¿No debería? No debería, pero... Bueno, el presidente, desde su punto de vista, escúchame la pregunta, el presidente no protege a los corruptos. No debería protegerlo. No, pero lo protege, sí. Pero hay 5 millones de dólares que le entregaron a un ministro, el agente de Odebrecht, que llegaron para que no tocaron los documentos y el presidente no ha dicho nada. Pero eso lo vamos a ver. No debería, pero lo protege. Pero eso lo vamos a ver ya.